Vaya Afra, vaya que hay que hacer acá, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Es posible que esa cazza? ¿Es posible que esa cazza? ¿Puedo probar? 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 Por aquí el co Notes ¡Portame! ¡Portame! ¡Ven aquí! ¡Portame! 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 ¡Bravo! ¡No es así que no hay nada, hermano! ¡No es así de abajo! ¡No es así de abajo porque lo he visto! ¡Vamos ver si es así! ¡Vamos! ¡Va! ¡No es así! ¡No es así! ¡Ups ver Mariana! ¡Para! ¡Diciamo! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así que ya estás hasta aquí! ¡No es así! ¡No es así que hay disparado vicino! ¡Va bien! ¡Cuando a uno puede ser centrado! ¡No lo entiendo! ¡No es así que la rosetta va al centro! no es que la cosa de la rosada no es que la cosa de la rosada esta cosa de la cosa de la rosada esta cosa de la vista esta cosa de la vista le distruggo la beccaccia le distruggo ma continuamos ma fai un comento al conduttore oltre a la cagna io l'Antonio dove ti ho detto che era la beccaccia io l'Antonio lo conoscevo parecchi anni fa quindi posso dire che da oggi ritengo che è uno dei migliori che accettare a livello di beccaccia grazie sto notando parecchie cose che ci vogliono anni di esperienza per capire certe situazioni l'Antonio queste cose le esagerano è venuto che il giolo si coglia andiamo avanti grazie del complimento siamo ancora andati a poterci forse grazie 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 grazie